Luego de realizar exámenes de ADN a cuerpo incinerado en una camioneta en Camperucho, el director regional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Dr. Carlos Murillo, confirmó que corresponde al ganadero Juan Felipe Ustaris, el cual fue sacado de la finca de su propiedad ubicada en la vereda Camperucho, en jurisdicción del corregimiento de Caracolí, zona rural de Valledupar. El abogado y administrador de empresa fue sacado por dos sujetos en su propia camioneta, tipo Platón, que minutos más tarde fue hallada completamente incinerada entre el corregimiento en mención y María Angola. Sin embargo, lo alarmante del hecho es que dentro del vehículo fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de la que se desconoce su identidad. CNC Noticias Valledupar conoció que el cuerpo presenta dos impactos de bala, uno detrás de la oreja y otro en la CIEM. Uno de esos impactos ingresó por la parte izquierda con orificio de salida en la parte derecha, el cual le produjo el estallido del cráneo. Las autoridades del César ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien dé información verás que permita dar con los autores de este hecho. Extraoficialmente, CNC Noticias Valledupar conoció que el cuerpo de la persona hallada inicialmente fue asesinada y luego incinerada. Luego de realizar exámenes de ADN a cuerpo incinerado en una camioneta en Camperucho, el director regional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, doctor Carlos Murillo, confirmó que corresponde al ganadero Juan Felipe Ustaris. Gracias. Gracias.